La religión, a través de los hilos, ha conocido épocas en que se ha realmente venido abajo y se ha desprestigiado. La magia nunca. Cuando uno le pide un milagro a San Martín, San Martín se lo concede, ¡ah, qué maravilla! Si no se lo conoce, dice, ¡ah, bueno! Lo que pasa es que San Martín ha decidido dármelo en otro momento o mejor se lo pido a otro santo. Creo que darnos la posibilidad de poder sentir o cotidianizar lo que a veces nos parece demasiado culto o demasiado teórico, demasiado raro en la terminología, por decirlo, ¿no? Hoy no, que utiliza términos difíciles. Marco Aurelio lo trajo a la conversación e hizo del término, del concepto, grande y difícil en algún momento, muy cotidiano, que se va desarrollando a través de la conversación. Yo creo que nos ha reconciliado un poco con todo este saber, ¿no? Y nos ha dado la posibilidad de poder entender algunas cosas. Y definitivamente darnos la oportunidad de saber que es posible conectar, ¿no? Que es posible conectar una gran frase, que es posible conectar una serie de autores que hablan quizá no de lo mismo, pero que en un momento determinado, a través del buen conocimiento, los puedes hilar, los puedes citar y puedes desarrollar una gran conversa con otra persona que quizá no ha leído a estos autores, ¿no? Bueno, Luis Millones es un gran entrevistado, pero creo que Marco Aurelio lo que hace, pues, es magistral de coger algunas frases y enlazarlas y realmente se da una conversación interesante, ¿no? En este primer bloque el tema va al tema de la etimología de cada uno de los términos que se han usado, o que aparentemente pueden parecer lo mismo, ¿no? Brujos, curanderos y chamanes, y en realidad miramos que es diferente. Y definitivamente ahí está la tendencia que siempre tenemos, porque estos términos, estos oficios, por decirlo de alguna manera, se han venido a menos en algunos casos, y creemos o que son totalmente malos, todo el mundo te miente, que son charlatanes, o a veces estamos en el otro extremo también de creer que pueden salvarnos totalmente la vida. Poco a poco, en los otros bloques, nos vamos a ir dando cuenta ya con más detalle hacia dónde va el término especificándose en cada momento, ¿no? Hoy está con nosotros nuevamente el doctor Luis Millones, antropólogo de reconocidos méritos y de amplia producción. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Millones acerca de un tema muy vasto, pero que conviene, en la medida en que esto sea posible, precisar ciertos puntos de esta temática. Me refiero a los chamanes, a los brujos y a los curanderos. Cuando se llama el tema de los chamanes, los brujos y los curanderos, entonces hay la tendencia a identificarlos, ¿no? A unimismarlos, a decir que todos son, por ejemplo, en principio, magos, o decir que tienen algún tipo de pacto con poderes ocultos o con el diablo, en el caso de las brujas sobre todo, ¿no? Y no es así, pero para enterarnos cómo es, entonces hay que invitar, como en este caso, pues al especialista para que dilucide el asunto. El mismo diccionario de la academia ofrece de estos términos definiciones muy insuficientes y absolutamente convencionales que no van a llevar a nada, ¿no? Entonces, del pacto con el diablo y de los poderes ocultos y de la magia, así más negra no vamos a salir nunca, ¿no? De modo que, ¿cuál sería, Dr. Millones, sus definiciones básicas del chamanismo, de la brujería, del curanderismo? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias. En verdad, el término shaman es un término que deriva más bien de las investigaciones en el Tíbet. De ahí, este término que primero se circunscribió solamente al especialista en técnicas del éxtasis. Viajó y fue usado de manera cada vez más arbitraria cuando el investigador se encontró con especialistas en religión. Es decir, el especialista, es decir, el mediador entre la comunidad y lo sobrenatural, que normalmente el sobrenatural era exactamente todo aquello que escapaba del conocimiento práctico, cotidiano de la comunidad. Siempre hay un especialista o varios especialistas que median en este espacio complejo, por ejemplo, digamos, para determinar a veces cosas bastante simples para nosotros hoy día, pero, por ejemplo, los tiempos de lluvia, las tormentas, las mejores tierras para cultivar, etcétera, etcétera. Y a este conocimiento que lo da la experiencia, pues se le reconocía una, dos, tres personas, hombre, mujer, porque varía de acuerdo a las sociedades, que era el cargado de esto. Esto no significa que todos son especialistas en técnicas del éxtasis. Esto tampoco significa que para hacer sus anuncios, predicciones, profecías, hay que hacer las técnicas del éxtasis. Pero el término se divulgó. Y entonces, pues hoy día, el huachano que pronostica el resultado final de la selección peorana, casi siente equivocándose, es también un chamán. Y entonces, además, claro, por supuesto, cambió el sentido de la palabra, se divulgó de tal manera que ha terminado en esto que usted con justicia está criticando. Entonces, esa es una cosa. El término de brujo y bruja, en verdad, tiene otro, viene, tiene otra corriente, y nace más bien del hecho, se hace popular con el desarrollo de la cristianización. Pero no estamos hablando del Perú, estamos hablando de mucho tiempo atrás, desde los años 1400, en los cuales los reyes católicos, Isabel y Fernando, hacen el intento de recuperar y lo logran finalmente en las tierras que están bajo el control de los musulmanes en el sur de España. Es el tiempo en el cual se expulsa a los judíos y musulmanes y se imponen restricciones muy duras sobre sus costumbres. Primero de musulmanes y después a las Islas Canarias, y esos dos van a ser los grandes ejemplos con los cuales se organiza la cristianización de América. Pero entonces, un antiguo concepto de bruja, strega en italiano, que era el, que viene más bien de una idea que se filtra en el cristianismo del Medio Oriente, que son dioses menores, terminan siendo la forma en la cual se denomina a aquellos que hacen lo posible por preservar las religiones pre-cristianas. Entonces, nace con una carga negativa. En los Andes, para hablar de nuestra tierra, inmediatamente los sacerdotes buscaron una palabra que fuera equivalente a brujo. Y claro, no la hay en quechua porque no había, pero usan la hija, ¿no? Y entonces la hija se convierte en la palabra con la cual, en los diccionarios que hecho español, es el brujo. Pero ese hay nada así ya con una carga negativa. O sea, un origen completamente distinto al de Xamán. El término curandero es un término que más bien tiene fortuna, más bien moderna. Y yo recuerdo que una vez me tocó dar una conferencia. Perdón, pero el doctor Valdivia tiene un libro sobre el Jampi Kamayoc. Exacto. Bueno, y él decía que posiblemente era esto de curanderismo, traducción de eso, pero yo le decía también, los indios norteamericanos, digamos, los estudios que se han hecho, se habla del medicine man, que vendría a ser también un equivalente de lo mismo. ¿Cuál es la realidad? No, en verdad, lo que pasa es que, claro, curar es un verbo que existe en todos los idiomas. Entonces, el que cura es el curandero. Por eso, Jampi es el que cura. Entonces, Jampi Kamayo ya es el jefe de los que cura. Entonces, pero en verdad ese término es universal. Uno puede buscarlo en el idioma que quiera, pero curar es un verbo que nace con el mismo idioma en cualquiera de los idiomas. Entonces, ahí no hay un problema de rastreo como podemos hacer con brujo como chamán. Es simplemente la traducción. Ahora, ¿quién tradujo a quién? También es otro problema, porque naturalmente al evangelizador le interesaba encontrar las fórmulas más generales con las cuales dirigirse a población indígena. De hecho, la expansión del quechua hay que explicarla tanto por los incas como por la evangelización, que decían que el único idioma, el idioma general, como dice el diccionario González Alguín, es el quechua. Ahora, en el caso del verbo cura, el problema tampoco era que haya personas especializadas en curar, a su modo. Por ejemplo, ese caso que usted refiere con mucho detalle, muy bien, el caso de Juan Vázquez, él curaba, pero las faltas que se le atribuye no era porque curaba, sino que curaba porque veía en los sueños, tales y cuales, por elementos ajenos al hecho mismo de curar. Bueno, Baja de Castro, perdón, sí, sí, el que se pierde, el español que se pierde, también curaba haciendo con oraciones, que el Padre Nuestro servía una cosa, se lo perdía por otra. El tema es que es bien difícil separar, digamos así, antes del 16, los métodos reales de curación, porque siempre estuvieron envueltos o formando parte con el conjunto de gestos, actos o oraciones que supuestamente o realmente ayudaban al paciente. Parte incluso de la medicina moderna es convencer al paciente que se va a sanar, porque si el paciente, aunque esté a un refrío, está convencido que se va a morir, realmente se muere. Entonces, hay un entorno que el cual, si queremos, pues ya vamos a la imagen, pero un entorno a la curación que no es necesariamente el efecto químico del remedio sobre tal o cual órgano. Claro, es el efecto placebo. Placebo y psicológico, ¿no? Así es. Hay que convencer que no, si se va a sanar. Entonces, eso, en el caso de Juan Vázquez, que usted muy bien lo ha citado, es un caso frecuente, ¿no? Él, además, está moviéndose en un universo que no es ni totalmente cristiano ni totalmente indígena. Claro. Entonces, él juega con esos dos elementos, ¿no? Y justamente, el gran éxito de su caso es que su abogado, que vio ser muy bueno, convence de que lo que él, las materias que él usa para curar son las mismas que usa el protomedicato español, que, por supuesto, después de tratar 200 años en el Perú, ¿qué cosa iba a usar? Tenía que usar lo que tenía a la mano. Así es. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Lo interesante es que la pregunta no viene simplemente con una pregunta corta y clara al final, sino que tiene todo un antecedente que permite un poco la conversación que se vaya desarrollando y se vuelva más interesante. Entonces, sí termina diciendo que, sí, para conocer esta experiencia del chamanismo, del curanderismo, es necesario, la única opción es la observación participante, ¿no? Entonces, Luis Millones, que trabaja muchísimo tiempo en esto también y que conoce exactamente cuál es el método, cómo ha llegado a determinados conocimientos, pues asegura que sí. Y eso me pareció interesante el hecho de que hagas todas esas prácticas y sufras y te metas a la laguna y todo lo demás y realmente logres el verdadero conocimiento, ¿no? Porque finalmente también es una cuestión subjetiva lo que uno ahí recoge, ¿no? Creo que eso queda como la frase también para quien escucha y quiere aprender, es que la observación participante obviamente no tiene que estar focalizada, Uno tiene que saber que es el investigador y de alguna manera pues no mezclarse con el dogma del curandero, con la fe de este, ¿no? Estamos dialogando con el antropólogo Millones acerca del chamanismo. El antropólogo y arqueólogo italiano Mario Polilla dice en su libro El vuelo del cóndor que es un estudio como usted sabe sobre el chamanismo andino que en 1972 le pidió a Francisco Guarniz uno de los grandes maestros de la cordillera que le facilitara información acerca pues del chamanismo porque él pensaba hacer una investigación, pensaba estudiar este asunto y entonces dice que Guarniz bruscamente le dijo no, no, no aquí no hay nada que estudiar aquí no hay nada que investigar si ya venía usted a investigar aquí ya venía a perder el tiempo aquí de lo que se trata es de experimentar no, que si usted está dispuesto a experimentar entonces tal vez de ahí de eso de esas experiencias saque usted algo limpio, ¿no? pero acá que yo le voy a dar información no, no, no bueno entonces me pongo a su disposición pues le digo bueno entonces a partir de ese momento primero lo hizo pasar toda la noche al intemperie pues con un frío que congelaba y posteriormente tuvo que tomar tres tazas de la droga sagrada y sufrir lo que él llama pues la tortura de absorber tabaco y alcohol por la nariz ¿no? sí horrible bueno y después a bañarse en las lagunas a cuatro mil metros de altura ya pues para congelarse totalmente por lo menos es gordito y entonces tenía grasa suficiente no, pero igual él cuenta que era una experiencia traumática y después llegar a las lagunas y volver lo cual significaba diez horas de trayecto a pie y en ayunas bueno hizo todo esto y dice no me quejo y realmente puso a prueba mi mi paciencia y mi resistencia ¿no? pero creo que es la única manera de acercarse a este fenómeno del chamanismo o sea conocerlo por dentro y vivirlo en carne propia eso dice el investigador ¿no? pero sin pérdida dice de mi propia identidad y sin asumir una identidad falsa y ajena una identidad indigana que no es la mía entonces en resumidas cuentas lo que le quiero preguntar es que si usted cree que para estudiar el chamanismo es necesario hacerlo en calidad de observador participante pues en este caso es un observador participante ¿esa es la única manera? yo creo que sí hay que seguir la práctica este de manera cuidadosa para poder seguir para poder manejar luego la instrucción como técnica que uno puede describir de otra manera sin la fe ese es el gran tema sin la fe del quien está inmerso en su propia doctrina ese es el tema que nos separa de la persona que ejerce esa profesión que él tiene ese elemento sólido que es ser creyente entonces mientras uno mantenga clara la distancia entre ser investigador y ser creyente uno puede manejar las prácticas las cuales uno es sometido o uno acepta para poder saber exactamente qué está haciendo pero esa es una cosa la otra cosa es que uno finalmente crea que siguiendo tales o cuales prácticas uno se va a convertir es un maestro curandero eso no pues porque entonces inmediatamente cambia el rol por completo y entonces uno pasa a ser un creyente y eso pues desdibuja completamente la calidad científica las culturas donde rige el chamanismo es obvio que no todos pueden ser chamán entonces aquí se plantea el asunto de cuáles son las condiciones o qué características o qué dones debe tener el futuro chamán hay una serie de culturas donde existe este fenómeno chamánico y donde por ejemplo el chamanismo es por transmisión hereditaria el chamanismo es por lo que llamaremos de una manera muy general por vocación o en fin o por determinación lo cual es más raro por determinación del clan ¿hay una sola manera de iniciarse? bueno hay las tres clásicas las tres clásicas son la primera es que alguien decide de que podría ser un maestro curandero para usar ese término y se acerca a un curandero y solicita ser un discípulo de él entonces el curandero le dará un espacio dentro del grupo de personas cercanas y durante un tiempo probará si realmente puede llegar a ser y puede decirles al final de un periodo si le sabes no o sabes si ya es uno primera forma es la instrucción la segunda es que el maestro curandero designa normalmente un familiar acerca de un hijo y eso es bien corriente o sea en familia en familia designa un hijo al cual este hijo seguirá sus pasos él le dará lo que ellos llaman sus artes o sea el conjunto de materiales que conforma su mesa hubo sus dos mesas con las que trabaja la mesa curandera y la mesa ganadera y después hablamos de eso y entonces el joven designado por él será más tarde un maestro la otra es una designación divina aquí viene el asunto ¿cómo es una designación divina? hay casos y justo acabo de recoger el caso de una señora en Ayacucho que recibe dice haber afectado por un rayo y no murió y entonces sintió luego del rayo que poseída por el don divino de capacidad de curar lo interesante es que el conjunto que la rodeaba le creyó y entonces ella empezó a curar y tuvo el éxito necesario para que la comunidad la aceptase entonces o si no el maestro curandero descubre en el niño o niña el signo de haber sido señalado por los dioses un lunar una verruga una marca en el cuerpo etc. entonces el maestro le dice tal forma de todas unidades es una designación divina entonces están las tres formas el miembro de la familia el alumno que acude el discípulo que acude en búsqueda de aprender a curar y el tercero es la designación de Dios esas son las tres formas clásicas en todas las religiones en todas las sociedades donde se practica este entre comillas arte ahora la profesión chamánica es exclusivamente femenina o hay también chamanas no hombres y mujeres y son hay unas regiones donde las mujeres son mucho más importantes y mucho más frecuentemente asumen este rol en Chile en la zona araucana normalmente quien asume el rol de especialista religioso es una mujer y entonces parte del ritual hay un árbol que está al interior de su cabaña que ella trepa y entonces en contacto con la divinidad regresa con las respuestas pero no es raro en el Perú tampoco en el norte maestras curanderas los que han tenido mayor publicidad han sido siempre varones uno de los temas serios y usted justo ha llegado en el punto es que en los equipos de trabajo de antropología etnografía casi nunca van muy pocas mujeres es una cosa que en mi propio equipo he tratado siempre de subsonar y funcionar siempre llevar a una chica porque en una comunidad de tradición indígena las mujeres nunca hablan con los hombres hablan con las mujeres entonces si no tenemos un interlocutor que es válido para ellos el trabajo de campo siempre será cojo un nuevo corte y volveremos en el caso de Luis Millones pues ya es su tema estos detalles esos símbolos del Perú profundo de temas así a veces un poco amplios vastos como dice Marco Aurelio al iniciar el programa que es este tema de los curanderos brujos y chamanes y chamanes entonces ya visualizamos este término más cotidiano que lo sentimos en muchos lugares del Perú que es el término el malero que es este chamán que hace daño de alguna manera que hace el mal entonces ahí Luis Millones pues habla de dos mesas y también un cuestionamiento pues al chamán porque si bien este tiene que proteger o salvar a su cliente o a su paciente de otro que le ha hecho daño entonces también tiene que pensar en cómo resiste para que el mal del otro pues no no siga dañando al paciente en la religión católica por ejemplo los Cristos y las Vírgenes dice Luis Millones son buenos pues no pero en la religión popular ese mismo Cristo y esa misma Virgen pues también castigan entonces eso es lo que de alguna manera nos caracteriza porque manejamos un poco los espacios y los símbolos de acuerdo a las circunstancias también seguimos este diálogo con el antropólogo Luis Millones la pregunta siguiente es la que formularé inmediatamente ¿qué relación hay si es que hay alguna relación entre el chamanismo y la psicopatología fíjese si el chamanismo es como dice Elia es una definición de chamanismo la técnica del éxtasis esa es la definición mínima entonces hay que convenir que los extáticos los místicos y los visionarios son confundibles porque todos ellos tienen esta sensibilidad extrema esta exaltación ven cosas que otros no ven predicen cosas que otros ni siquiera imaginan etcétera pero este hecho no lleva consigo la necesidad de patologizarlos sin embargo muchos autores los patologizan y dicen que un chaman para comenzar no es una persona normal otros dicen que efectivamente felizmente no es una persona normal pero tampoco es un anormal en un sentido negativo sino que es un supranormal porque tiene cosas o hace cosas que los normales no pueden hacer bueno antes peor que eso teníamos un organismo de la iglesia que simplemente distinguía entre aquellos que habían recibido una inspiración divina y aquellos que habían caído bajo el influjo del demonio pero la línea era una línea tenue recordemos de que así como Santa Rosa fue elevado saltar del mismo grupo que ella frecuentaba las místicas varias de ellas terminaron siendo castigadas por la Santa Inquisición entonces había un organismo que se arrogaba el derecho de hacer eso en los términos de nuestros especialistas en psicología psicoanálisis nosotros pues justamente acabamos de hacer un recuerdo no afectuoso del doctor Seguín y de sus discípulos Moisés Lemblich ha publicado varios libros en los cuales el tema exactamente es este y uno con usted claro un par de libros conmigo los cuales tratamos de explorar incluso no solo tratamos de explorar sino incluso se llegó a realizar en ASCOP una reunión entre psicoanalistas y maestros curanderos que en términos de digamos de conclusión se fijan en la analítica pues no funcionó por las distancias que existen entre quienes hacen la práctica de su vida ejerciendo como curanderos y los psicoanalistas que tratan de llegar a ellos a través de una reflexión básicamente libre entonces no funcionó entonces no funcionó pero fue una interesante reunión de hace 15 años en las cuales por lo menos se hizo el intento por supuesto ya lo dijo usted el tema básico radica en la manera en que las personas que van a analizar el tema se acerca a la acción del maestro curandero con la fe que ilumina al curandero o con la frialdad de quien simplemente la está investigando digamos con el análisis capacidad de análisis que está investigando entonces la calificación no puede ser básicamente desde un ángulo de vista de la psicología sin embargo hay que reconocer que las estrategias de un maestro curandero apuntan a la angustia de los pacientes y esa sí es una realidad los pacientes que llegan por distintas causas que le robaron que se les fugó el esposo lo que fuera y a un estado de tensión al cual se dirige de manera muy perspicaz después de entrevistas primero con sus ayudantes y después finalmente en la entrevista central va el maestro curandero y ataca bien ese tema y le da los elementos en la conversación la facilidad es para que el hombre o la mujer tengan la libertad de abrirse y contar es decir hablar de su problema el momento que hablan de su problema ya es una estrategia psicoanalítica y lo que están diciendo lo ponen sobre la mesa y es el primer paso de la curación ahora cuando se dice que el chamanismo es esencialmente un fenómeno mágico yo creo que se está pensando en los dos principios generales de la magia que en realidad son dos mandamientos haz esto para que ocurra esto otro y no hagas esto para que no ocurra esto otro entonces con lo primero lo que se pretende conseguir es un bien que se ansía un propósito que se quiere que se realice y con lo otro es la evitación de un daño que se teme pero también algunos autores dicen que así como el curandero puede curar también puede inducir enfermedades entonces hablan en ese caso del malero ¿qué es exactamente el malero? es un excelente tema muy bien que lo traiga una de las una de las primeras conversaciones que tengo cuando conozco a un maestro curandero es decirle mire usted en realidad no dice que es curandero por el fin tiene un don de Dios que lo hizo curandero pero usted tiene dos mesas la mesa curandera y la mesa ganadera que es ganadera de ganar no de ganado y en esa mesa de ganadera usted lo que hace es enfrentar al maestro curandero o al señor malero que le ha hecho daño a su paciente entonces usted se enfrenta ¿y cómo se enfrenta? usted se enfrenta con agrediéndolo a él mágicamente para que este señor pues retire su maldición etcétera o sea en ese momento usted deja de ser curandero y usted se transforma también en malero así que no me cuente que usted es solamente curandero o que existe malero sino que todo maestro las dos cosas ahora ¿es una situación general o hay excepciones? a general claro el maestro curandero tiene que combatir al que ha hecho daño a su paciente ¿y cómo lo combate? hay se usan espadas altos como hace el turno o así el turno etcétera o como hace Orlando Vera o como hace Monja etcétera o si no basta con los conjuros etcétera pero ese es el ángulo que los cuales ellos prefieren no hablar pero si uno va a una religión como la cristiana sobre todo en su manifestación católica es lo mismo en relación con el demonio o sea también se persigue y se trata de eliminar el mal que está en este caso personificado en el diablo pero psicológicamente eso me parece completamente ingenuo porque el mal forma parte de nosotros entonces de lo que se trata no es después de liquidar el mal porque eso no puede ser posible pero sí de incorporarlo somos pues como decía Ortega somos medio bestias y cachorros de arcángel decía esto es una combinación pero no vamos a ser solamente cachorros de arcángel qué bonita frase fantástica entonces por eso digo yo no le parece psicológicamente improcedente pero es efectivo para el maestro curandero cuando trata al paciente así es efectivo porque el paciente entonces que se siente agredido porque su automóvil se le malogró le robaron sus cosas entonces de pronto se siente confortado por alguien que asume el papel de defensor suyo y que mágicamente si no no le restaurar va a restaurar sus bienes por lo menos le va a dar el espacio de paz para que él reflexione y salga del problema y en eso sí son efectivos los maestros curanderos por eso es que en las postas médicas donde están los chicos del serum o los médicos jóvenes ya se acepta de que hay determinados males que mejor los trata el curandero y también maestros curanderos que viene alguien con no que se ha torcido el tabio y dice mira tú hazte la posta médica o sea hay una distribución hay una distribución y eso realmente yo creo que Cavieses hizo muy bien en crear una dirección de medicina tradicional ojalá le den el apoyo que necesite y existe creo que en el colegio médico también por fin un reconocimiento de eso pero sí el hecho de que el maestro curandero asuma esta condición de defensor ya pisa terreno firme con la confianza del paciente bien un último corte y ya regresaremos es una de las partes creo que cruciales de la conversación que se vuelven así como como para lección de vida como que de todas maneras tienes que anotar y eso tienes que saberlo este creo que dice la magia es como inherente al ser humano y cita bueno habla de esta creación de Jesús cuando de Dios cuando dice hágase la luz y se hizo la luz y eso ya de por sí es magia entonces eso es interesante y va nutriendo pues cada una de las intervenciones también de Luis Millones y se llega pues a temas muy importantes seguimos dialogando con el antropólogo Luis Millones el antropólogo Jean-Pierre Chommel que tiene un libro sobre el chamanismo de los yagua cita el distingo que hace otro especialista a Ruge entre chamanismo y posesión y dice que el trance chamánico es el viaje al otro mundo al mundo de los espíritus y que se trata de un trance voluntario y en cambio el trance de la posesión es cuando un espíritu o una divinidad viaja al mundo de los seres humanos y el trance aquí en este caso es involuntario entonces por eso dicen este es un poseso o un poseído por tal o cual espíritu por tal o cual divinidad pero en el caso del chaman no es así ¿usted cree que es válido este distinto? claro que sí es válido yo creo que sí que evidentemente la posesión la persona el poseso o la persona poseída ya está intervenida por lo que piensa que son fuerzas extrañas entonces lo que la acción de curativa es justamente restituir a él y restituir a su mundo a estas fuerzas extrañas esa es la lógica lo otro es distinto lo que se pide es que la persona sea capaz de trasladarse al universo a ese universo sobrenatural pero como es voluntario el viaje es de ida y vuelta es posible que sea y vuelta lo otro es una intervención no querida fuera de la voluntad etcétera esto ocurre la mayoría de religiones la religión católica tiene especialistas en esto hace poco nos visitó un exorcista y no que claramente señalaba los espacios de su que hacer o sea él exorcizaba la presencia del demonio lo que habría que establecer con una línea de explicación que aclara el tema es que la religión católica es una de las pocas religiones en las cuales la esencia del mal y la esencia del bien están representadas por seres específicos es decir no es posible concebir la imagen una de las imágenes divinas haciendo el mal todas son bondadosas Cristo etc digamos en términos del dogma curiosamente en términos de lo que es la religión popular esto no es cierto la virgen de la puerta puede convertirse en una serpiente y amenazar al creyente que ha cometido faltas en el ritual en San Sebastián se viste su uniforme de guerrero y amenaza con su espada aquellos que teniendo que haber cargado la imagen el día de su fiesta se demoraron o no fueron etc etc y entonces él aparece completamente dispuesto a en realidad amenazarlos para que ellos la próxima vez por supuesto luego de haber perdido todos los perdones del caso es decir que las divinidades cristianas en el contexto de la religión popular no son buenas ni malas son cumplen como otras religiones como la mayoría de las religiones pueden encarnar el mal pueden hacer bien mal de acuerdo y el patrón fijo es que la persona debe cumplirse el ritual que les debe el respeto que les debe solamente son muy pocas las religiones en las cuales hay esta tal distinción entonces el demonio como encarnación absoluta del mal tampoco en la versión popular además ni siquiera a niquiera americana desde España y usted que es un hombre culto sabe muy bien que la picaresca española tiene al diablo cojuelo etc versiones populares del demonio en la cual el demonio es un hombre es un ser con el cual no puede transar entonces allá entonces está todo este asunto del viaje al más allá y de la posesión está teñido con los dos polos que la religión católica y otras muy pocas bueno quizás los iraníes exigen que sean el eje de la religión y que en términos ya de la divulgación de estas creencias pues no funciona no puede los católicos esencialistas por llamarlos así sostienen que uno de los logros de la religión católica es haberse desprendido de la magia pero otros estudiosos si me parece con razón han dicho y dicen que eso nunca ha ocurrido y que sigue vigente esta esta unión de la magia y de la religión que además no es de ahora y pondría un solo ejemplo Jesús obró prodigios con la saliva ahora la práctica digamos de milagrear con la saliva es una práctica anterior a Jesús y que está en una serie de otras culturas y entonces le devolvió la vista o hizo que la lengua del mudo fuese expedita etcétera con saliva esa no es una práctica cristiana pero se toman estas prácticas y se incorporan porque nunca tampoco ha habido una pureza en el caso de las religiones ¿Usted cree que se puede seguir hablando de la religión solamente o siempre digamos de lo mágico religioso? El término de religión realmente no religare es esta relación del hombre con lo sobrenatural y eso involucra todo género de prácticas que hacen posible que esto suceda es decir en la santa misa nosotros los católicos aceptan de que el vino se convierte en sangre de Cristo y el pan es el cuerpo de Cristo este esto es este parte del 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 recordatorio formal de la pasión de Cristo entonces si nos ponemos a jugar con los términos no sé si vale la pena pero en verdad la religión lo que es tiene que no veo forma de que escape de cualquier religión de todo el conjunto de prácticas que hagas imposible su existencia y su divulgación yo le traía claro yo le traía cuento esto por una razón muy concreta y es que cuando se analiza el desenvolvimiento de la religión en general y el desenvolvimiento de la magia se comprueba que la magia ha tenido y tiene una permanencia que la religión uno tiene y que además tiene una adhesión por parte digamos del creyente del verdadero creyente inamovible o sea en ese sentido la magia es más afín al ser humano porque depende más del pensamiento y del deseo alguien dijo y creo que con razón que es la omnipotencia del deseo y del pensamiento y se sabe desde el antiguo testamento y dijo Dios hágase la luz y se hizo eso es pura magia esa es la creación por la palabra es un religioso pero si es mágico como decir ábrete sésamo también ese es el poder de la palabra entonces creo que ahí hay una antecedencia que le da mayor peso Frieser iba a decir que esa es la verdadera religión católica y católica es la magia no la otra pero claro la distinción que estableció la iglesia con respecto a la magia empieza con Simón Mago y este justamente los parámetros con que la iglesia funcionó hizo posible que la magia como tal ya sea un concepto degradado digamos así como concepto degradado en el futuro de las definiciones de ese término a partir de eso se contrapuso magia y religión como si fueran dos entidades absolutamente distintas y eso tiene su explicación porque en general la presentación del cristianismo establece la degradación de todas las prácticas consideradas como no cristianas entonces ¿qué hace el demonio? el demonio hace magia no hace religión ¿qué hacen los paganos? los paganos hacen magia no hacen religión entonces habría que hacer un trabajo interesante de redefinir los términos y explicar a qué estamos realmente llamando magia y a qué estamos llamando religión y escapar de la condena que empezó desde el inicio de la formación de la religión católica ahora para terminar entre otros Durkheim estableció algunos distingos importantes dijo en primer lugar no hay iglesia mágica ese es un primer punto en segundo lugar no hay pecado mágico ese es otro punto y en tercer lugar y esta es una ventaja que tiene la magia absoluta sobre la religión la magia es verdadera a priori o sea no hay necesidad de hacer algo mágico para que eso se demuestre que es así no si sale mal es que uno se equivocó al hacerlo y la fórmula está ahí uno cumplió mal las indicaciones esa es una ventaja además con respeto al hecho que te puede mostrar que la religión a través de los siglos ha conocido épocas en que se ha realmente venido abajo y se ha desprestigiado la magia nunca la magia desde los tiempos más remotos hasta ahora pero tiene una vigencia y la gente sigue creyendo en la magia y ahora muchísima gente ya no cree en la religión pero el pensamiento mágico creo que nos es mucho más afín que la religión es simplemente una observación ¿cuál es su punto de vista? yo diría que cuando uno le pide un milagro a San Martín y San Martín o cualquier santo de San Martín se lo concede ¡ah! ¡qué maravilla! si no se lo conoce y dice ¡ah! bueno lo que pasa es que San Martín ha decidido dármelo en otro momento o mejor se lo pido a otro santo ¡claro! o sea funciona funciona igual funciona igual claro, claro bueno me indican que ya el tiempo se ha vencido muchísimas gracias nuevamente al doctor Luis Millones y con ustedes será hasta el programa siguiente en el año 74 en el canal 11 yo tuve un programa que se llamaba la hora sexológica que se pasaba a las nueve de la noche ese programa duró apenas tres meses era un programa que bueno el canal 11 era un canal menor tenía pues equipo técnico deficiente y todo pero era un programa tremendamente sintonizado seguro me enteré sin embargo ese esfuerzo ese propósito de esclarecimiento cultural han desfilado por ese programa por ejemplo el doctor Sedín entre otros personajes de la cultura de nuestro país ese propósito fue truncado burdamente a los tres meses entonces yo digo si hasta ahora existiera por ejemplo la hora sexológica entonces habríamos tenido varios años de esclarecimiento a través de la televisión que es un medio eficacísimo de esparcir conocimiento de la televisión de la televisión